Que hay en el Pacífico Enfénico dañado por un intento Atención y a la torta Es el lindo ritoral Es el lindo ritoral Es excitante que destruye la marea Que se llevó a las ondas de una palmera Es excitante que destruye la marea Que se llevó a las ondas de una palmera Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Que hay en el Pacífico Enfénico dañado por un intento Atención y a la torta Es el lindo ritoral 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 Enfénico dañado por un intento Es el lindo ritoral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!